Estos bomberos destruyeron el nido de esta ave, pero lo que ocurrió después fue conmovedor. Cuando esta ave decidió construir su nido sobre uno de los postes del tendido eléctrico, nunca imaginó que esto podría ocasionar un incendio. Tan pronto como los vecinos se percataron, llamaron a los bomberos quienes, sin más remedio y para prevenir que el fuego escalara, tuvieron que extinguirlo, destruyendo el nido en el proceso. El ave, al regresar con más materiales para reforzar el hogar de sus crías, no lo encontró. Muy triste y sin entender que qué había sucedido, pasó horas paradas sobre el poste. Sin embargo, al percatarse de esto, los vecinos decidieron actuar. Entre todos se organizaron para construirle un lugar donde el ave pudiera poner sus huevos. Incluso crearon un nido similar al que tenía. Y ahora esta pareja de aves podrá tener a su familia a salvo en un lugar seguro.